Buenos días mi gente, aquí nos encontramos en Veterinaria el Chonchito con estas gallinas para madre como una bendición de Dios Si ustedes desean una gallina de esta aquí en Veterinaria el Chonchito se la vendemos por solo 5 mil pesos Aquí le estamos echando berro, espinaca, todo eso, lechuga, toda esa hoja Este es el segundo corral patrón Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video